Nadie nos enseña de pequeños a tener una comunicación con nuestro cuerpo, sino que nos enseñan básicamente a pasar por encima de nuestro cuerpo y por encima de lo que nuestro cuerpo verdaderamente requiere. Nosotros estamos conectados con nuestro cuerpo todo el tiempo y pensamos que solo somos nuestro cuerpo, pero nosotros somos seres infinitos y pues nuestro cuerpo es parte de nosotros, pero no nos enseñan realmente a preguntarle a nuestro cuerpo y a tener esta comunicación que nuestro cuerpo todo el tiempo está teniendo con nosotros. Pero nunca aprendemos a escucharlo, son como pequeños susurros que nuestro cuerpo está enviándonos todo el tiempo. Reconocer tu magia, tu valor y tu potencial infinito. Recordar que ya eres lo que estás buscando y que hay un propósito más grande en todo lo que te sucede. Conectar con tu cuerpo, tus emociones y el poder de tu vulnerabilidad. Esto es Carolina, la mujer de hoy. Presentado por Carolina Alcázar. Un espacio creado para ti. Tribu de Almas Conscientes, pasada por aquí para invitarte a que te suscribas, le des like, compartas con aquellos que creas que le pueden servir cada uno de los episodios de Carolina, la mujer de hoy. Para que podamos de esta manera seguir compartiendo y expandiendo estos mensajes de amor y autoconocimiento. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Es una nueva oportunidad la que nos da la vida de seguir aprendiendo para poder tomar decisiones más amorosas y más en coherencia con aquello que decimos que queremos. O por lo menos para empezar a darnos cuenta si hay incongruencia o incoherencia en que pensamos de una forma, hablamos de otra y actuamos de otra. Ante todo, cuando se habla sobre el cuerpo humano. Hoy en día a mí, de verdad que me, pero vamos a hablar todo eso con Ailín, las niñas, la juventud, los estereotipos de belleza que tienen, en dónde están poniendo su atención, en dónde están sintiéndose feas en relación a alguna parte de su cuerpo, en dónde de esa forma están fomentando en ellas todavía, además de desconexión, no sé, a la larga, la exigencia de con quién se quieren relacionar o cómo pretenden que estas personas con las que se relacionan las traten. Entonces yo creo que en la medida en que nosotros no podemos amar, aceptar y ver nuestro cuerpo con respeto, en esa misma medida los juicios que tenemos sobre él, ese desprecio, ese ataque, esa exigencia, nos va a llevar a lastimarlo todavía aún más. Así que si quieres aprender sobre esto, yo muero por hacerlo. Así que bienvenido, bienvenida, empezamos. Ailín, qué alegre que estés con nosotros para hablar hoy de este tema. Hola Carolina, gracias a ti por la invitación. Siempre feliz de estar aquí en el espacio. Cuando somos niños, se nos habla más del comportamiento, de lo que esperan los adultos, de nuestra forma de interactuar con otros, de no ser egoísta, no sea peleonero, no llore, y todas las cosas que se ha puesto el énfasis y poco se nos habló del cuerpo, como las emociones y los pensamientos lo afectan, toda la utilidad y para qué está el cuerpo, cuál es el servicio que presta el cuerpo en tu vida. Entonces, eso nos ha llevado de a poco, generación tras generación, a vivir desconectados de ellos y a querer como luego ir solo poniendo como tapando baches. Sí. Ailín, ¿cuánto nos afecta esa desconexión? Sí, sabes que eso que decís es súper cierto porque nadie nos enseña de pequeños a tener una comunicación con nuestro cuerpo, sino que nos enseñan básicamente a pasar por encima de nuestro cuerpo y por encima de lo que nuestro cuerpo verdaderamente requiere, ¿verdad? Y realmente nosotros estamos conectados con nuestro cuerpo todo el tiempo y pensamos que solo somos nuestro cuerpo, pero nosotros somos seres infinitos y pues nuestro cuerpo es parte de nosotros, pero no solo somos cuerpo, ¿verdad? Y cuando nosotros de chiquitos solo nos enseñan a tienes que comer a tal hora, tienes que hacer tal cosa, tienes que irte a dormir porque ya es tal hora, pero no nos enseñan realmente a preguntarle a nuestro cuerpo y a tener esta comunicación que nuestro cuerpo todo el tiempo está teniendo con nosotros, pero nunca aprendemos a escucharlo, ¿verdad? Son como pequeños susurros que nuestro cuerpo está enviándonos todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Atravesamos toda la vida pasando por encima de lo que nuestro cuerpo requiere, de lo que nuestro cuerpo le gusta y entonces vamos creando todo este tipo de juicios, este tipo de creencias, este tipo de cómo se debería ver nuestro cuerpo, cómo debería funcionar nuestro cuerpo, etc. Y esto al final solo crea una gran desconexión y empezamos a crear enfermedad, dolencias, empezamos a acumular dolores en el cuerpo y mil cosas más y todo por la falta de comunicación. Yo lo miro mucho, por ejemplo, aprendemos desde chiquitos, ¿verdad? Tienes que comer el desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Y ahora son cinco comidas, ahora ni siquiera son tres, ahora es desayuno, almuerzo, cena y cada no sé cuánto tiempo las refacciones y demás. Y realmente nadie nos enseña a parar y preguntarle a nuestro cuerpo, ¿cuál es el cuerpo realmente que quieres comer? O sea, ¿realmente es comida lo que requieres en este momento? O es agua, o es descanso, o es solamente jalar energía al universo, ¿verdad? Nuestros cuerpos son seres energéticos también y nadie nos enseña esto. Entonces, pues sí, pasamos por encima de sus necesidades todo el tiempo, ¿verdad? Para mí ha sido increíble este tema porque yo pasé por encima de las necesidades de mi cuerpo toda mi vida. Como la mayoría de nosotros, sí. La mayoría de mi vida, la mayor parte de mi vida hasta que empecé a tener como más conciencia de esto, ¿verdad tú? De cómo realmente no escuchamos cuando nuestro cuerpo nos está pidiendo algo, cómo no escuchamos incluso cómo nuestro cuerpo se quiere ver, o sea, cómo se quiere vestir ese día, qué tipo de ejercicio quiere hacer, qué es lo que quiere comer, porque todas las decisiones que tienen que ver con nuestro cuerpo, todo lo que elegimos, lo basamos como en todo lo que hemos aprendido, pero hemos aprendido como un programa de computadora y nunca hemos realmente preguntado si eso es lo que nos funciona a nosotros, ¿verdad? Entonces, te ves en la vida que es un momento donde estás totalmente desconectado de tu cuerpo. Y en eso que hemos aprendido puede que nos perdamos todavía un poco más en llenar los estereotipos de lo que otros esperan, de lo que la moda, de lo que esta parte del mundo, la gente de esta edad, o sea, no aceptamos ni el peso, no aceptamos la forma, no aceptamos la edad, o sea, la forma del cuerpo, la edad, el color de nuestra piel y algunos aspectos, no sé, ¿qué has visto tú en clínica, Aileen? ¿Qué es lo más común en hombres y o mujeres rechazar del cuerpo? ¿Qué es lo que más criticamos? Y esta parte que tú dices también, a veces creemos que la parte de los estereotipos y el juicio de nuestro cuerpo es de las mujeres, pero realmente a nivel de los hombres hay muchísimo juicio también de cómo se tiene que ver el cuerpo, de que si tengo músculos, que no tengo músculos, que cuántas horas voy a pasar en el gimnasio para lograr esto. ¿Y qué pasa? Empezamos lo mismo, ignorar nuestro cuerpo. Entonces, mucho de lo que yo veo en clínica, ponerle mucho con adolescentes, y ni siquiera te estoy diciendo 17 años, ¿verdad? Adolescentes preteens, o sea, 11, 12 años, que ya empieza tanta preocupación en torno al peso, a la forma del cuerpo, a cómo debería estar el pelo, ¿verdad? Entonces, realmente para mí es preocupante desde mi punto de vista, porque hace que estemos en una edad, estas niñas están en una edad súper vulnerable, ¿verdad? Y están bombardeadas de toda esta información que se ve en los medios de cómo se debería ver su cuerpo, de cuánto deberían de estar pesando, por ejemplo, cómo se les debería dar el pantaloncito, ¿verdad? Y parte de esto lo que hace es que las niñas empiecen a desarrollar, pues, por supuesto, una pésima relación con su cuerpo, esto las lleva a tomar elecciones, que las lleva después a desarrollar diagnósticos como trastornos de alimentación, bulimias, anorexias, que son bastante comunes, ¿verdad? Pensaríamos que no, pero realmente es increíble la cantidad de niñas que a los 11, 12 años se están metiendo gotas, se están dejando de comer, están haciendo ejercicio excesivo y demás. Y ahora en los varones. Y los niños también. Y en los que ya son un poco más grandes, en el adulto joven, ves cuando, ya tiene muchos años de que eso se puso la tendencia, o sea, de los metrosexuales, son aquellos hombres que disfrutan de irse a dar un masaje, hacerse mascarillas, hacerse manicure, hacerse pedicure, cosas que en el pasado eran vistas como actividades exclusivas del género femenino, que tampoco eso era verdad. Entonces, qué rico que no importa si eres hombre o mujer, tu interés sea genuino de tener una relación con tu cuerpo, de cuidarlo, de mimarlo, de nutrirlo en todos los sentidos, porque tú mencionabas la comida, ¿verdad? Y la relación mala que podemos desarrollar con eso. No comemos la mayor parte del tiempo, no comemos por hambre. Exacto. Comemos por ansiedad, porque toca, porque ya es hora, porque aunque sea esto, porque nosotros no buscamos nutrirnos. Exacto. No, perdón, no comemos, sí comemos por hambre, pero no para nutrirnos, sino para quitar el hambre, nada más. Entonces, tú puedes comer una gaseosa y un snack, y entonces ahí ya entretuviste al estómago, pero no le metiste un solo nutriente. Entonces, el ocio es otra cosa, que no le damos nosotros permiso al cuerpo, porque mencionabas el sueño, el descanso, el ocio, el poder verte desnuda o desnudo frente al espejo de cuerpo completo y buscar que no salga un pensamiento destructivo para ti, que no sea la arruga, la ojera, lo áspero de tu pelo, el color de tu piel, la celulitis, la flacidez, lo que te distraiga. Por eso está Luis Hay y su libro del espejo, los ejercicios del espejo, ¿verdad? Porque dice, es cuestión de que te acostumbres a verte sin crítica. Sí, sabes que ese es un ejercicio que yo siempre trabajo mucho con las personas que van conmigo a la clínica, especialmente con las personas que están teniendo alguna situación de mucho juicio con sus cuerpos, y lo trabajo mucho también con mi hija, que está chiquita, tiene 10 añitos, pero ya empiezo a ver como esa preocupación, ya sabes, de cómo se ve, de cómo no se ve, de no quiero comer esto, de hay que estar delgado. Yo le digo, pero ¿de dónde te sacas todo esto? Le digo, porque en casa jamás se troca el tema delgado o gordo, más el tema de qué requiere tu cuerpo. Si tu cuerpo quiere hacer ejercicio, es porque el cuerpo requiere moverse, o sea, el cuerpo quiere movimiento, ¿verdad? Entonces, pero bueno, en fin, uno de los ejercicios que trabajo mucho con ella y mucho también con personas que van conmigo a la clínica, es esto, que todas las mañanas lo primero que hagan al verse al espejo es buscar, aunque sea una cosa, una cosa en su cuerpo que les encante, así sea una peca, no importa, así sea un diente, no importa, pero es empezar con este lado de realmente empezar a encontrar todas estas cosas que amamos, que aceptamos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y a mí un ejercicio que me encanta también es realmente la parte, al abrir los ojos, estar por unos minutos nada más, ¿verdad? Presente con el cuerpo y realmente ir tocando nuestro cuerpo, o sea, desde los hombros, los brazos, o sea, nuestro abdomen, nuestras piernas, todo, o sea, ir tocando todas las partes de nuestro cuerpo y conectando de nuevo con nuestro cuerpo y ante todo, desde el espacio de gratitud, ¿verdad? Porque al final yo digo, escogimos este cuerpo, porque por algo tenemos este cuerpo, es porque escogimos tener este cuerpo y cuántas ganas nos hace el cuerpo todos los días de nuestra vida, todo el abuso que le damos, toda la falta de comunicación y cómo lo abusamos con comida, con bebida, con vicios, con ejercicio demasiado, con poco ejercicio, con mucho descanso, Y los pensamientos, yo te iba a decir hace un rato y se me fue, el alimento a nivel de pensamiento. Exacto, el alimento emocional que le das a tu cuerpo, ¿verdad? Esa parte de decir, a ver, nuestro cuerpo se crea desde nuestros puntos de vista, ¿sí? Y si nosotros estamos constantemente juzgando nuestro cuerpo, diciéndole, ay, gordo, feo, aguado, lo que sea que le estemos diciendo a nuestro cuerpo, es como que le estuviéramos dando latigazos a nuestro cuerpo todo el tiempo y al final tu cuerpo es lo que te va a acompañar y te ha acompañado desde que naciste hasta que dejes de existir en este plano físico, tu cuerpo es el que va a estar contigo y tenemos que aprender a cuidar a nuestro cuerpo, así le digo a las personas, tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo como que fuera nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga. Entonces, yo le digo mucho a las personas, a las niñas con las que trabajo, ¿verdad? A ver, si tú tienes una mejor amiga, tú quisieras que tu mejor amiga te estuviera diciendo todos los días, qué feo tienes el pelo hoy, qué feo está tu cuerpo hoy, ala, qué gorda, ala, qué horrible tu piel, ala, qué horrible tus ojos, qué horrible tus dientes, te gustaría que tu mejor amiga te hablara así y siempre, obvio, ¿verdad? Todo el mundo es, no, no me gustaría, es, ok, entonces, ¿por qué lo haces tú con tu propio cuerpo, verdad? Piensa que cada mensaje que tú le das a tu cuerpo tiene que estar desde esta energía de gratitud, de amor hacia ti misma, porque al final, ¿quién más va a amar tu cuerpo como tú? Claro, y es que cualquier cosa despectiva que digas sobre él no se va al vacío, ah, estaba enojada, estaba triste porque tú me provocaste, no, 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 el cuerpo, tu mente en el cuerpo no sabe distinguir la verdad de la, o sea, lo real de lo imaginario. Exacto. Y te lo has dicho, y te lo han dicho, a lo mejor no eres tú, y al finalmente tú te terminaste comprando, hay mamás que de verdad son como bullies, o sea, sí son acosadoras de las hijas y los hijos, que es como cerdo, que ya te quieres poner redonda, o sea, entonces, la pobre muchachita crece con una cosa de, no, 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 yo no quiero, porque si mi mamá está hablando con desprecio, eso quiere decir que yo tengo que ser delgada para que ella me ame. Exacto. Si no, mi mamá no me va a amar, y ese es el primer amor esencial. Exacto. Es el primer amor básico que tenemos los seres humanos, ¿verdad?, que mamá nos pega, nos escucha, nos valore, que podamos sentir de ella su amor, lejos de su crítica, su ataque, su desprecio, su juicio. Es que te lo digo por tu bien, perdóname, el daño que me estás haciendo no lleva nada de bien. Y si lo ves también la parte indirecta de esto, porque hay muchas veces que hay mamás que no se los dicen verbalmente a las niñas, pero las niñas escuchan, niñas y niños, escuchan el juicio que la mamá tiene de ella misma todo el tiempo. Entonces, tal vez a la hija no le dicen nada, pero sí escucha a la hija que la propia mamá se está diciendo a sí misma todo el tiempo, no puedes comer, estás gorda, tienes que adelgazar, no te ves bien, y todo el tiempo juzgándose a sí misma. Entonces, esto es lo que la niña también escucha todo el tiempo. Y esto es parte de lo que yo trabajo mucho con las mamás de niñas adolescentes, o de niños adolescentes que están teniendo también este tipo de situaciones, porque no es lo que le dices verbalmente a tus hijos, es lo que les transmites con cada una de tus conductas. Y a veces ni siquiera es que estemos haciendo algo, solo lo estamos pensando, pero ahí está eso presente. Entonces, lo importante que es estar nosotros bien con nuestro cuerpo, con cómo te ves. Y bueno, pues también seamos honestos. Hay veces que vemos algo y decimos, pues como que no me gusta mucho cómo se ve esto, ¿verdad? Pero desde un lado decir, bueno, esto no me gusta, ¿cómo lo puedo cambiar de una forma amable y bondadosa hacia mí, hacia mi cuerpo? ¿Verdad? Porque también van a ver veces que hay algo que en ese momento no nos está gustando, que no me gusta cómo tengo el pelo, o no me gusta cómo se me puso ya, ya me toca el facial, o lo que sea. Está bien, pero hacerlo desde un lado de, ok, le quiero dar esto a mi cuerpo para ayudar a nutrir a mi cuerpo, para que mi cuerpo también esté bien, ¿verdad? Esté cuidado, pero no desde el espacio de juicio, porque eso es muy diferente. Hacerlo desde un lado, que es porque nuestro cuerpo lo requiere, a hacerlo porque estamos juzgando a nuestro cuerpo constantemente, y es bien diferente la energía. Totalmente. ¿Tú has tenido, Aileen, buena relación con tu cuerpo siempre? No. Cuéntanos. No. Creo que nadie ha tenido buena relación con su cuerpo siempre. Sí, sí. Pero nadie ha tenido una buena relación con su cuerpo siempre. ¿Qué no te gustaba a ti? ¿Verdad? La forma, tal vez. Y en un momento donde empiezas a juzgar, estoy muy llenita, o que no tengo nalgas, o que no tengo esto. Entonces, empiezas a juzgar esta parte, ¿verdad? Yo hubo un momento donde empecé a juzgar mucho mi cuerpo, y fue justo después que mis hijos nacieran, ¿verdad? Porque miras como ese cambio que obviamente tu cuerpo va a tener, ¿verdad? Que te cambie la cadera, que te cambia el busto, que te cambia el abdomen, que pues si el abdomen ya se estiró y será que algún día va a volver a regresar a como era antes. Esta parte de estar juzgando constantemente el cómo quedaste casi que, ¿verdad? Y esa fue una etapa para mí muy difícil, ¿verdad? Fue una etapa muy difícil aparte de decir, wow, o sea, mi cuerpo ya no es lo que era en el momento en el que yo quedé embarazada, ¿verdad? Y años después había mucho juicio, mucho rechazo, mucho no me gusta cómo me veo, no me gusta esto. Y fue muy interesante porque justo tomé una clase que ni la quería tomar porque la resistía con toda mi alma tomarla. Y lo que más resistes es lo que más te va a contribuir en algún momento. Y tomé una clase que se llamaba El Cuerpo Correcto para Ti. Ok, ok. Y nunca me gustó el nombre de la clase. Yo decía, ¿cómo así correcto? Pues, o sea, no hay un cuerpo correcto para ti. Pero tomé esta clase y realmente la clase me encantó porque era una clase de comunicación con tu cuerpo. La parte de decir, pregúntale a tu cuerpo qué requiere, ¿verdad? O sea, salir de todo ese juicio, como soltar toda esa energía de todos esos puntos de vista y todas esas proyecciones también que hay hacia tu cuerpo de parte de la sociedad, de parte de tu familia, de parte de cómo te tienes que ver. Y empezar a preguntarle a nuestro cuerpo qué quieres comer hoy, qué ejercicio quieres hacer y empezar a tener un poquito más esta comunicación. Y yo fue a partir de esa clase que como que mi relación con mi cuerpo empezó a cambiar muchísimo, ¿verdad? Escucharlo más de qué quieres comer, qué ejercicio quieres hacer, ¿verdad? Suponte yo había decidido toda mi vida que odiaba las pesas, que las odiaba y las detestaba y que era lo peor, que a mi cuerpo no le iba a gustar eso nunca. ¿Y qué te gustaba hacer? Y cuando empezaba, suponiendo que me gustaba nadar, me gustaba hacer como mucho cardio, como ejercicio así. Y cuando empecé a preguntarle a mi cuerpo, cada vez que yo decía, bueno, ir a nadar, ir al gimnasio o algo, era súper pesado para mi cuerpo. Y yo, ¿cómo así? Si a mí me gusta nadar, o sea, y tal vez en algún momento mi cuerpo lo disfrutó. Pero de ahí cuando empecé a preguntar a mi cuerpo, se me venía mucho como cosas de pesas, cosas como entrenamiento con pesas y demás. Y yo decía, yo odio las pesas. O sea... ¿Cuerpo te cuento? Te cuento cuerpo, que a mí no me gustan las pesas. Y fue muy chistoso, ¿sabes? Porque empecé a hacer la pregunta todos los días, es como, a ver, cuerpo, a ver, ¿qué ejercicio, qué movimiento quieres hacer? Y yo te puedo jurar que por todos lados a donde yo volteaba a ver, miraba anuncios de gimnasios que eran con pesas, de cosas que eran como de más como esos entrenamientos como de functional training. Y por todos lados... En músculos definidos. Por todos lados me parecía eso. Y yo decía, yo lo detesto. O sea, no quiero hacer esto. ¿Cuánto te resististe? Me resistí como seis meses. Y ahí como a los seis meses fue, vaya, Aileen. O sea, ya. Voy a ir a probar. Voy a ver qué onda. Porque por algo me están apareciendo todas estas señales que esto es lo que tengo que hacer. Y yo no te puedo explicar lo que mi cuerpo disfruta. Una hora de estar entrenando duro, haciendo pesas y todo. Mi cuerpo le encanta. Y fue como... Esto está súper extraño porque siempre decidí que no me gustaba algo así. Entonces justo empecé a analizar esa parte de cómo decidimos lo que le gusta a nuestro cuerpo porque lo leímos o porque en algún momento de ese día estaba de mal humor o lo que sea y no me gustó o por la moda o lo que sea. Y resulta que eso es lo que más disfrutaba mi cuerpo. Ahora te puedo decir que me puede sonar la alarma a las cuatro y media de la mañana para ir a hacer ejercicio. y es como que si mi cuerpo se levantara ¡Yay! ¡Ya nos toca! O sea, como que realmente lo disfruta, ¿verdad? Incluso con la comida. La parte de... Esto es un ejercicio que yo hago mucho, ¿verdad? Ir a un restaurante y agarrar el menú y solo decirle a tu cuerpo ¡Muéstrame! O sea, ¿qué es lo que quieres comer? ¿Verdad? Y ver qué es lo primero que salta en el menú. Y hay veces que hago el ejercicio y me sale algo que yo digo ¡A mí no me gusta! Eso no me gusta. Otra vez cuero. Pero ahí va y es como bueno, probemos, ¿verdad? Y cómo me he permitido esto, ¿verdad? Eso es abrir, eso es hacer flexible tu mente. Exacto, exacto. Porque estás en esos puntos de vista de que no me gusta. Y es ¿por qué no me gusta? Empecé en el anisario no, pero ¿por qué no me gusta? Sí, realmente nunca he probado mucho esta comida. Tal vez la probé una vez y solo decidí que no me gusta. Y es estarle haciendo las preguntas a tu cuerpo de qué quiere. A ver, y las personas dicen ¡Ay, al cuerpo no se comunica contigo! Todo el tiempo se comunica contigo. Todo el tiempo te está dando información, ¿verdad? Y otra cosa que a mí me ha parecido súper curiosa del cuerpo, ¿verdad? Es que a veces nuestro cuerpo nos da información en forma como de sensaciones, ¿verdad? O sintiendo algo en nuestros cuerpos. Y asumimos que porque nuestro cuerpo está sintiendo eso, nos está mostrando eso, es porque todo eso es nuestro. Y muchas veces nuestro cuerpo es como una antena y nos está dando información de todo alrededor. Entonces, esa parte es una parte que yo aprendí a trabajar con mi cuerpo de una forma muy diferente. El cómo a veces cuando tienes un dolor en el cuerpo o cuando tienes una enfermedad en tu cuerpo, no siempre te pertenece a ti como energéticamente hablando, sino que tu cuerpo está creando un dolor o está creando una intensidad para darte información. Entonces, ¿cómo cuando empezamos a hablar con nuestro cuerpo? A ver, cuerpo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto que me estás mostrando? Y empezamos a poner más atención, empezamos como a escuchar estos susurros, ¿verdad? de, ok, no, no es dolor, me está mostrando algo más, ok, ¿qué me está mostrando? Entonces, te vas comunicando más con tu cuerpo y te das cuenta que hasta te enfermas menos, tienes menos dolores, tienes menos incomodidades. Y te escucho y pienso con la inteligencia que está creado en todo nuestro ser, si hay algo que tu alma necesita que tú atiendas y no te entendió en el susurro así de una manera sutil, te va a gritar, te va a gritar en forma de dolor, en forma de enfermedad, en forma de hacerte parar, para que puedas detenerte, ir a lo profundo en ti y ver qué todavía está de tus necesidades que se quedaron todavía de tu niñez en exigencia de que fueron mi mamá, mi papá, quienes debían de haber dado esto, enseñado esto y tú quieres seguir sin enseñártelo, quieres seguir, sin dártelo, tú a ti mismo y entonces juegas perfectamente el rol de la víctima y alguien más porque te escuchaba oír que te saltan el vino y tú decías, yo no sé cómo, estaba con Irma, mi hermana, en una oportunidad, a ella le encantan las mollegas y a mí me parecían vomitivas. Entonces me dice, probá, están exquisitas, porque todo sale de que yo le dije, ¿cómo puede comer eso? Porque son deliciosas, me dice. Le oyó. Entonces me dice, parte un pedazo y me dice, ¿proba? y para ella probá, es abrir la boca. No, gracias. Ya le dije, no, no me gusta. Ay, qué necias sos. Pero ¿desde cuándo fue la última vez que las probaste? Cuando era chiquita. Bueno, ¿cuántos años se ha hecho ahorita? Bueno, ya pasaron no sé cantidad de años. Entonces, claro, probá. Dije, si no lo pruebo, no me la quito de encima. Ajá. Que lo pruebo. ¡Cling! Que es esta deliz, que es esta manjarra. Y está, y que, y ni moca encima me ponga de mentirosa. Pero no hago expresión de, madre, es que es exquisito. No solo, así como que guay, porque me sorprendió. Y, está feo. O sea, si pude hacer bien la cara neutra. ¿Está feo o está rico? No, no le voy a mentir, le dije. No está feo. Es más, creo que está rico. Pero no sé, no me veo yo comiendo a futuro, yo un plato de mollejas para mí solita. Entonces, pero, también el, el abrirse uno a darse esos nuevos permisos, Aileen, esos nuevos espacios de relación en, con todo. Porque los pensamientos a más rigidez, más dura, la va a pagar, el pato lo va a pagar el, el cuerpo. Siempre. Porque no estamos desconectados y la mente, nosotros somos esclavos de la mente. Cuando la mente y el cuerpo que están creados, porque tienen una función, están a nuestro servicio y si nosotros los hacemos nuestros aliados a la mente y el cuerpo, la relación que podemos tener va a ser súper distinta, súper amorosa. Eso, y sabes que también la relación que tiene nuestro cuerpo con todo el planeta, ¿verdad? Porque realmente es parte de y estamos totalmente conectados como a a toda la tierra, ¿verdad? a mí, a mí, a mí, a mí mis amigos me molestan porque me dicen que yo soy de las que abrazo árboles y de las que me siento mal y voy y me le prendo un árbol y lo abrazo y se burlan de mí y se ríen, pero es esto, ¿verdad? Es también la contribución que nosotros podemos recibir para nuestro cuerpo de todo el planeta, de todo lo que nos rodea y de la naturaleza, ¿verdad? Porque, a ver, nosotros con nuestro cuerpo estamos percibiendo también porque como seres infinitos todo el tiempo estamos percibiendo cosas e información y estamos percibiendo también todos los juicios de las personas a nuestro alrededor y no solo los juicios que pueden tener hacia nosotros, sino que los juicios que tienen de ellos mismos. ¿verdad? Y dependiendo de qué tan como, qué tan grande está nuestro radar, más percibimos de las personas alrededor nuestro y Gary Douglas, que es el creador de Access Consciousness, justo estuve en una clase con él, ¿verdad? Y él decía una de las razones de por qué es tan delicioso estar en conexión en un bosque, en el mar o donde sea es porque la naturaleza no tiene un punto de vista, la naturaleza no tiene juicios, entonces solo estamos percibiendo literal el espacio y la energía que hay ahí, ¿verdad? Y cómo también toda la naturaleza contribuye a nuestro cuerpo y cómo nosotros estamos contribuyendo también todo el tiempo y para mí no hay nada más delicioso que poder encontrar un parque, un árbol, un árbol gigante porque me encantan los árboles y realmente ir y tocar el árbol o caminar descalza sobre la grama o estar sentada en la arena y solo con las manos en la arena solo jalando como toda esa energía del mar, de todo el silencio, realmente la contribución que esto también es nuestro cuerpo y no solo cómo el planeta contribuye a nosotros sino cómo nosotros contribuimos al planeta también con nuestra energía, cómo esto es un intercambio constante y lo sanador que esto puede ser también para nuestros cuerpos y para la gente que dice yo no tengo un bosque cerca o vivo lejísimos de la playa o no tengo jardín pues por lo menos tenga una sus tres, cuatro macetitas exacto trabaje la tierra cuide sus macetas entre en contacto con las plantas que tiene ahí sembradas eso también es hacer grounding y sabes que también a veces creemos que necesitamos a ver que yo necesito estar en el mar para poder estar en contacto con esa energía y la realidad es que no es así o sea tú como ser infinito es casi que puedes estar en cualquier lugar o sea tu energía es infinita es inmensa entonces también esos ratitos de solo cerrar los ojos y conectar con ese lugar vete la imagen trae la exacto y nuestro cerebro la realidad es que nuestro cerebro no conoce la diferencia entre realmente estar ahí a solo estar trayendo esa imagen y esa energía va a reaccionar exactamente igual y va a empezar a crear este estado de tranquilidad de calma en nosotros ¿verdad? este este no sé si has escuchado el instituto de HeartMath sí pero pero todas las investigaciones que han hecho ¿verdad? como el campo energético de nuestro corazón es muchísimo más grande que de nuestro cerebro ¿verdad? como si nosotros podemos cerrar nuestros ojos y traer esa energía de esa calma de esa paz que sentimos cuando estamos en el mar en el bosque donde sea el corazón va a enviar esta energía a nuestro cerebro y va a ser exactamente lo mismo que si estuviéramos ahí ¿verdad? entonces también ¿cuánto podemos nosotros estar contribuyendo a nuestro cuerpo constantemente? porque al final es nuestra herramienta es nuestro es nuestro vehículo ¿verdad? es lo que nos ayuda en este plano a poder gozar de todo lo que está disponible para nosotros en este plano físico ¿verdad? de la comida de la bebida del cariño de la bondad de nuestra sexualidad ¿verdad? que es algo que juzgamos tanto por todo este tabú que hay encima de todo lo que es la sexualidad y la relación con tu cuerpo a nivel a nivel sexual ¿verdad? y lo importante que es para los niños también saber que también pueden disfrutar de sus cuerpos ¿verdad? y que no crezcan también con toda esta parte de bloquear sus cuerpos de bloquear lo que su cuerpo desea también ¿verdad? claro que no tenemos cuerpos sucios ni pecaminosos exacto y eso pues lamentablemente es un mensaje que continúa como siendo implantado en los niños es que mientras el adulto no se haga cargo de su herida de sus creencias va a continuar va a trasladar nada más la información porque eso es lo que aprendió como real como verdadero y entonces exacto ven hijo desde aquí como tenta como jugar tenta tú la llevas ahora te toca a ti seguir replicando esto y darle vigencia y sabes que con los niños pequeños es tan lindo porque ellos cuando tú les empiezas a hablar de este tipo de preguntas para ellos no suenan extrañas o sea cuando tú le dices a un niño pregúntale a tu cuerpo para el niño tal vez al principio va a ser como ah pero en el momento en el que lo empieza a hacer recuerdan que es tan fácil hacerlo ¿verdad? entonces empiezan a comunicarse con su cuerpo y también a veces tratan de pasar por encima de su cuerpo claro pero me recuerdo la vez pasada estaba con mi hijo con Nicolás y estaba come y come y come un montón de chucherías y cosas que tú sabes él que tú sabes que no va a nutrir su cuerpo y yo le decía mi amor pregúntale a tu cuerpo si realmente quiere comer todo eso que le estás dando y me dice ya le pregunté mamá y mi cuerpo esto es lo que quiere y también quiere pizza y también quiere ese que y sabes que me dio risa pero dije lo voy a dejar lo voy a dejar que coma lo que quiera y fue como bueno dale mi amor dale si tu cuerpo quiere eso dale mi amor ahí está la despensa jala todo lo que quieras dale mi amor hasta que ya tu cuerpo no pueda más pues sí porque mi cuerpo eso quiere yo dale mi gordo mira yo no te puedo explicar cómo terminó ese niño tenía dolor de estómago vomitó se enfermó el estómago y yo solo le decía le digo ay mira le digo pregúntale a tu cuerpo es raro que tu cuerpo haya reaccionado así si eso es lo que te estaba pidiendo y luego se me cae y me dice tal vez lo quería probar mamá tal vez le di un poquito más de lo que quería y yo ajá le digo pues es que ella tomó conciencia de los excesos pero él solito tomó conciencia del exceso verdad entonces es tan importante que los niños también vayan aprendiendo esto verdad a parar y me encantan todas estas prácticas de mindful eating y todo porque no desde el lado de estético de comer menos ni nada sino que más desde el lado de siente los sabores de la comida o sea escucha tu cuerpo cuando tu cuerpo ya no quiere más verdad cuántas veces yo me recuerdo de chiquita cuántas veces yo le decía a mi mamá es que ya no me cabe y era como hay niños en África que se están muriendo del hambre y tú estás dejando comida en tu plato y uno tenía que terminarse el plato completo y terminabas hasta acá de comida y te enseñan desde chiquito a pasar por encima de lo que tu cuerpo quiere verdad es la parte ya no quieres ya no comas cuando mi mamá me decía eso cuando yo era pequeña le decía yo qué culpa tengo porque no me podía quedar callada gente que ahorita que estuvimos en el retiro uno de los días que cada tiempo de comida lo debíamos de hacer en silencio entonces después venía la pregunta de cómo sentiste el comer en silencio hizo alguna diferencia en tu alimentación sí o sea el sí es general porque comes más despacio masticas más disfrutas más del aroma de la parte visual de la comida de tu paladar el gusto que tiene cada uno de los empiezas a sentir diferencia no estás nada como como lápiz en sacapuntas eléctrico que le haces y ya te comiste lápiz en un momentito entonces es hermoso todas las cosas que uno puede descubrir con solo modificar en este caso el hábito de comer más despacio podrías compartir con nosotros Ceylin algunas herramientas o consejos propuestas o propuestas tuyas para poder relacionarnos de una manera más amorosa con nuestro cuerpo yo te diría un poquito lo que te decía antes el ejercicio de las mañanas de agradecerle a nuestro cuerpo o sea conectar con nuestro cuerpo y agradecerle por todo por todo lo que hace por nosotros yo le digo a mi cuerpo de cuerpecito muchas gracias porque este fin de semana abusé un poquito de ti y pasé un poquito por encima tuyo con lo que me comí o lo que me tomé o lo que sea y agradecerle esa parte de nuestro cuerpo o sea hacer este tipo de ejercicios de vernos al espejo de decirnos mensajes positivos todas las mañanas de encontrar algo que nos gusta en nuestro cuerpo y a mi en lo personal algo que trato de hacer aunque sea cada semana y si no pues aunque sea cada 15 días es también darle a mi cuerpo como como cosas energéticas que le contribuyan ya sea ir a caminar a algún lugar con naturaleza o hacer una meditación o me encanta por ejemplo ir a sesiones de procesos energéticos para el cuerpo ¿verdad? AXS tiene más de 80 procesos diferentes y todos contribuyen al cuerpo energéticamente de una forma fascinante o sea es que es impresionante como va cambiando tu cuerpo ¿verdad? y preguntarle a nuestro cuerpo decirle a ver cuerpo hacer el experimento durante el día a ver cuerpo ¿quieres agua? y ver si eso es como un sí o un no ¿cómo sabemos si es un sí o no? lo sabemos o sea uno sabe cuando es un sí o no o se siente más ligero o se siente más pesado pero es tu saber tú lo sabes ¿verdad? no acá es tu saber el saber es aquí el pensar es acá y el saber es instantáneo entonces decir ok ¿quieres agua? ¿sí o no? ¿quieres azúcar? ¿sí o no? ¿quieres sal? ¿sí o no? ¿verdad? necesitas solo energía entonces jala energía de todo el planeta ¿verdad? sí, el prana como tú decías hace un rato o sea que a lo mejor eso y para eso a mí me pasó en una clase de chikung que estaba con Luis Duarte mi profesor y me dice vamos a conectarnos porque hay energía para dar y energía para tomar entonces solo visualice un lugar que hermoso que usted llame hermoso para lo que usted para que usted sea hermoso de la naturaleza y conéctese con eso y reciba idea y reciba idea yo no soy mucho de geografía y sociales todo eso de los mapas y que quedan donde entonces con mis ojos cerrados estuve haciendo el movimiento cuando terminamos el ejercicio le digo a Luis fíjese que se apareció delante de mí le dije era un bosque majestuoso pero era una cosa hermosa y habían también muchos árboles le dije donde habían cundido de flores rosadas entonces y de ahí estuve en un yo no quería salir de ese espacio entonces y me vino una palabra a la mente y yo lo único que he oído de eso le dije es un agua mineral es una plata mineral era Shangri-La entonces vino la palabra Shangri-La y yo ni encuentro yo daba y recibía y daba y recibía y me dice Carolina ese es un lugar en Japón es hermoso y me lo empieza a escribir y nos metemos a Google para ver y yo decía yo ni sabía de eso Eileen o sea yo no tenía ese conocimiento intelectual pero mi alma sí y ella me llevó a conectarme con esa parte del mundo claro cuántos cuántos sabía sabías tú que eso es lo que requerías y solo me da la información Shangri-La y usted tiene que ver el agua mineral con eso no era el agua mineral era el lugar en Japón que se llama Shangri-La entonces era algo espectacular entonces no es meterle cabeza exacto métele corazón exacto y sabes que sí estar y es esto o sea estar en esta comunicación y realmente escuchar lo que tu cuerpo te está pidiendo o sea darte darte esa oportunidad de decir bueno voy a ir más allá de mis juicios más allá de estos puntos de vista que me dicen que es lo que es correcto o incorrecto para mi cuerpo y es escucharlo y empezar a hacerlo lo peor que pase es que lo hagas y digas ay como que no caché bien ser un sí o uno y no pasa nada y continúas y continúas y continúas hasta un ejercicio tan sencillo en las mañanas preguntarle a tu cuerpo cuerpo como te quieres ver hoy o sea y entrar a tu closet y ver hacia dónde te jala tu cuerpo verdad y muchas veces nos jalas y algo decimos ay no porque esa blusa se me dio horrible o porque ese pantalón ya no me queda bien o porque lo que sea pero resulta que tu cuerpo eso es lo que lo que quiere utilizar y así se quiere ver pues ponte eso y que no porque eso es más para la noche ponte lo que tu cuerpo te está pidiendo que utilices ahí porque al final tu cuerpo es el que disfruta cómo se ve o sea sabe cómo se quiere ver sabe que te la quiere usar sabe cómo quiere brillar o sea tu cuerpo es el que lo sabe entonces empezar a escuchar esto verdad y es un ejercicio súper curioso cuando lo empiezas a hacer porque te empiezas a dar cuenta cómo dices no ay no esto no muy me gusta pero lo va a hacer ganas y te lo pones y de repente es como como que mi cuerpo sabía qué es lo que me tenía que poner y te sientes diferente cuando estás en coherencia con lo que tu cuerpo te está pidiendo porque tu cuerpo es súper sabio sí súper sabio me hace todo el sentido lo que estás diciendo hoy en la mañana yo soy de las que normalmente se levanta tempranito cuando te digo tempranito cinco de la mañana cinco y media hacer ejercicio y hoy estaba así como que no me quería hoy no me quería yo levantar entonces empecé a hacer la respiración de o sea un poco como lo de Wim Hof porque eso te te llena de la energía que necesitas para salir de la cama y y luego ahorita que estás hablando de lo de la ropa me puse así frente al clóset a ver negro sí y para mí el negro es como la batería donde si conserva la energía entonces ponerle tal vez hoy amanecí yo con mi batería más baja y requerías claro que instintivamente me puse a hacer las respiraciones me puse hoy de de negro comí sí o sí mis vegetales de de entradita mi agua con vinagre y las cosas que que sé que le hacen bien a mi cuerpo pero ha sido todo lo que he vivido hasta este momento antes de venir platicar contigo es instinto exacto dejarme llevar por esa parte de mí que sí sabe porque si no si yo me dejo arrastrar por la pereza digo mire judí invento una mentira y cancelo grabaciones exacto pero pero no o sea no estoy tampoco en en ese punto porque yo disfruto mucho hacer este tipo de de actividad entonces es nada más es ir respetando hoy mi cuerpo va en un poquito más lento pero va y hoy ponerle si a mí me dijeran te invito a bailar hoy hoy pasaría ajá porque creo que hoy mi cuerpo no está para eso pero que te iba a preguntar yo aquí cómo reconocer para alguien que no tiene ninguna conexión ya mencionaste algo pero como para ver si lo pudieras enlistar los requerimientos de nuestro cuerpo y te pongo un ejemplo tengo sed dice uno es que tengo la boca seca ahí el cuerpo me está diciendo hidrátate pero también puedo tener dolor de cabeza y lo que mi cuerpo no quiere es una pastilla para el dolor de cabeza quiere que lo hidrate exacto y así mismo tienes un dolor de cabeza antes de decir ay tengo un gran dolor de cabeza me voy a tomar el Advil o el Tylenol o lo que sea es parar y decir a ver cuerpo ¿qué es esto? ¿sí? primero ¿qué es esto? ¿qué me estás mostrando con esto? ¿sí? y preguntarle ¿qué requieres? y hacia dónde se va nuestra energía hacia dónde se va nuestra atención yo te digo mi cuerpo es cero pastillas al menos que en serio esté a un punto donde casi que me lleva gateando a la caja de medicinas me dice por favor hoy sí la pastilla pero es preguntarle a nuestro cuerpo ¿verdad? y cómo cómo lo haces es que solo es así tú sabes y cómo confiar eso te iba a decir cómo confiar en la respuesta que te viene porque hay gente que dice no, no, no me dijo una tontera una locura exacto cómo saber mi sugerencia aquí es empieza a confiar y empieza a hacerlo porque te vas a empezar a dar cuenta que esa cosa que te pidió tu cuerpo que tú dices ¿cómo así? a mí hay veces que mi cuerpo solo me pide sal y ya es tu opción si te quieres comer la sal con un poquito de granitos de sal o si quieres ir a abrir una bolsa de chips o sea al final de sal ¿verdad? es preguntarle a tu cuerpo a mí a veces me pide solo sal y a veces que solo me pongo un poco de sal en la mano y pruebo la sal y de repente es como uy como que eso era algo cambió ahí solo con un poquito de sal que le metí y haz tú a veces me pide agua a veces me pide jugo de naranja a veces me pide una Coca-Cola a veces es ir siguiendo eso ¿verdad? porque a mí me pasa muchas veces que creo que mi cuerpo me pidió algo y le doy eso y después estoy como como que eso no no era mucho lo que quería mi cuerpo entonces vas aprendiendo en el camino y te vas dando cuenta y lo peor que pasa es que ese día creíste que te estaba pidiendo agua y era otra cosa no va a pasar nada pero es un ejercicio que tienes que ir haciendo para ir desarrollando este músculo y para ir comprendiendo cuando tu cuerpo te susurra cuando tu cuerpo te habla ¿verdad? a mí a veces me gusta decirle a mi cuerpo a ver muéstramelo de una forma un poquito más clara porque no lo estoy entendiendo muy bien ¿verdad? o hay veces que leo a mi cuerpo cuerpo lo que sea que me estés mostrando con esta intensidad en mi cabeza o con esta molestia en la pierna o lo que sea lo puedes hacer más suavecito o de otra forma porque no lo estoy entendiendo mucho y eso me está doliendo un cacho y no es muy cómodo y el cuerpo te escucha el cuerpo es increíble como te va a empezar a mostrar desde otro lado exactamente lo mismo entonces agárralo como un juego no te lo tomes muy en serio porque cuando lo empezamos a tomar todo muy en serio es cuando empezamos a hacer las cosas complicadas y las convertimos en un problema y en una tarea y en una obligación más que en algo que puede ser súper divertido para nosotros también entonces no tomárselo tan en serio sino que ir como a ver cuerpo a ver hoy que quieres comer hoy que quieres hacer y hacer ese ejercicio todos los días y vas a ver cómo vas desarrollando más ese músculo y antes que te des cuenta de repente estás obteniendo como mensajes más claros de otras cosas que tienen que ver con tu cuerpo ¿verdad? y yo te diría sí o sea es confiar es como decir cómo confiar en que Dios me está escuchando pues confías claro no estás pidiendo señor dame la respuesta o cuerpo dame la respuesta para todas las mujeres del planeta no es para ti en este momento porque pueda que en otro momento va a ser otra cosa exacto el cuerpo va cambiando también y tú vas cambiando y todo el tiempo es diferente y ahí es cuando ahí es cuando viene esta situación donde entonces cada vez que se me seque la boca quiere decir que tengo sed no puedes tener miedo exacto hoy tenía sed siempre pregunta siempre haz una pregunta no te vayas a la conclusión siempre pregunta porque las cosas van cambiando ahora por eso a mí me encantan todas las partes de trabajar con el cuerpo y el origen de las enfermedades y todo esto y me gusta mucho eso me gusta como muchos de de los manuales y cosas que han sacado en torno a estos temas pero a mí siempre me gusta estar en la pregunta siempre me gusta decir ok no voy a concluir que porque me duele la pierna derecha entonces seguro tiene que ver con mi papá no paro y es ok que es esto o sea cuerpo que me estás mostrando ahora porque si generalizamos y concluimos y decimos ah siempre va a ser a ahí es donde pasamos por encima de nuestro cuerpo y cortamos toda la comunicación eso es esencial lo que acabas de decir nuestro cuerpo crees tú entonces que tiene toda la capacidad de sanarse de repararse toda la capacidad sabes que yo hablaba de esto con un cliente a quien le tengo muchísimo cariño y yo le decía a ver mire yo lo que pienso constantemente es si nuestro cuerpo creció de dos células y creó todo un cuerpo que es perfecto con sistemas perfectos porque creo que no hay una máquina en el planeta más perfecta que el cuerpo humano yo le digo yo desde mi punto de vista no puedo creer que mi cuerpo no pueda encontrar una forma de sanarse a sí mismo si se creó de dos células entonces ese es mi punto de vista por supuesto creo que a veces hay medicinas que si nuestro cuerpo requiere la conciencia lo incluye todo verdad no es de decir no tomes una medicina jamás porque tu cuerpo te va a sanar no a veces nuestro cuerpo si requiere de algo de ayudadita o algo para poder crear una transformación y eso es así pero yo tengo la fiel creencia que por supuesto que nuestro cuerpo puede encontrar las formas de sanarse a sí mismo imagínate nuestro cuerpo surgió de dos células y se creó todo este milagro y la información que venía solo en esa célula de mamá y la de papá y se empezó se juntó se empezó a multiplicar 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 toda la información y si te quieres ir todavía más allá en la información toda la información la epigenética todo lo que venía a nivel de programas toda la información y movimiento que venía todo lo que venía también ahí en esas dos células entonces a mí cuando me dices esto es incurable para esto no hay cura para esto no han encontrado cómo sanarlo pero para mí es cómo así o sea que la ciencia no lo haya encontrado no quiere decir que no se pueda y ahí el factor determinante es tu mente exacto lo que tú validas como posibilidad o lo que tú lo mandas a la condena de aquí de plano eso es no cierto sabes que yo he trabajado con personas que han sido diagnosticadas con enfermedades suponte como como cáncer que a veces escuchas la palabra cáncer es como que a todo se te paraliza y a veces es el diagnóstico lo más traumatizante para ellos porque conlleva todas las proyecciones también todas las expectativas todos los puntos de vista del doctor de la sociedad de todo lo que conlleva un diagnóstico así pero yo digo y que si no es así o sea y ojo no estoy diciendo no es una enfermedad que pues que pasa su factura sobre el cuerpo y además por supuesto que sí pero cuánto podemos cambiar nosotros en términos de sanación de enfermedades y demás si también cambiamos nuestros puntos de vista y empezamos a ver si se puede si se puede sanar cuántas personas no hay que han sanado sus cuerpos que el Joe Dispenza exacto Joe Dispenza es un excelente ejemplo de esto se reparó la columna vertebral partida en tres pedazos y él se reparó así es apuramente entonces yo sí creo que son nuestros puntos de vista lo que más nos limita en cualquier tema de nuestra vida y ahorita hablando del cuerpo pues específicamente en lo que nuestro cuerpo puede lograr o no verdad porque tenemos estos puntos de vista de que va suponte algo tan sencillo como al cuerpo le va a tomar tanto tiempo sanarse de una gripe y que si no yo hace dos días me estaba dando me estaba empezando a sentir como con un poquito de malestar y yo dije y yo así como hay cuerpo ¿qué requieres? hice la pregunta o sea yo preguntándole a mi cuerpo y al ratito entra la la señora que me ayuda en la casa entra con un vasito y con un sobrecito de emergency y me dice ¿sabe que? no sé pero hoy que me levanté en vez de hacerle su té volteé a ver estos sobrecitos y no sé porque se lo traje pero como que me llegó que usted iba a necesitar esto y yo por supuesto que sí si es lo que le estaba preguntando a mi cuerpo ahorita de qué requería y te juro que me tomé el sobrecito y como nueva entonces es esta parte ¿verdad? como las mensajes van a llegar que hubiera podido decir yo no tú sabes que yo una mañana tomo mi café o mi té no es ok voy a tomar eso ¿sabes en qué me haces pensar? cuando estabas hablando sobre la naturaleza y lo que estamos conectados con ella y así estamos conectados con el resto de humanos exacto entonces como y otra cosa que como no existe tal cosa del tiempo lineal ella la señora que trabaja contigo recibe información no tiene la menor idea de dónde le viene solo sabe que le viene y en obediencia lo lleva son cosas que tú has de consumir exacto porque no se la va a fumar ella hay visto en la tienda de mi casa no no claro está en tu despensa está en tu despensa entonces ella solo le llega la información hoy como que doña Eileen va a necesitar esto y tú por tu parte estás viviendo al mismo tiempo después que ella esto la manera que cuando ella llega a lo de siempre llega con lo que a ella le dieron de información entonces ahí podemos comprobar me encanta el ejemplo que diste Eileen porque podemos comprobar que no existe tal cosa de tu mente mi mente no existe la separación sino que ustedes dos estaban en sintonía y ella escuchó obedeció y justo era lo que tú necesitabas no existe la separación sabes y tenemos que entender también que nuestros cuerpos tienen toda la capacidad de sanar no solo a nosotros mismos sino que nuestros cuerpos son sanadores también claro y muchas veces estamos sanando a otros a través de nuestro cuerpo por eso la pregunta tan importante de preguntarle a nuestro cuerpo ¿qué es esto? porque puede ser que ni siquiera es mío sino que solo estoy sanando algo incluso sanando al planeta cuántas veces la tierra no requiere de nosotros y solo podemos enviarle energía para irnos Eileen con una serie de preguntas básicas para mejorar la relación que tenemos en cómo nos comunicamos con nuestro cuerpo tú dijiste ¿qué es esto? ¿qué requerimos? ¿qué me estás mostrando? para que podamos ¿qué otras preguntas así de sencillas podemos aplicar que son de access? ¿cuerpo qué requieres hoy? ¿qué requieres hoy? ¿cuerpo qué requieres hoy? ¿cuerpo cómo te quieres ver? ¿cómo te quieres ver? ¿qué quieres comer? ok ¿quieres comer? ok ¿quieres comer primero? ¿qué otra pregunta para el cuerpo? hay tantas preguntas incluso cuerpo muéstrame esto como con más amabilidad como petición ¿verdad? cuerpo muéstramelo de una forma bondadosa ok ¿algo más que quieras agregar? yo creo que eso sí y es falta de hábito sí lo que tenemos en la desconexión es porque no tenemos el hábito es que esto es como aprender un nuevo idioma de cuidarlo de respetarlo esto es como aprender un nuevo idioma o sea si tú de repente decías que vas a hablar mandarín al primer día probablemente no vas a entender nada probablemente no vas a entender nada de lo que te están diciendo todo va a ser súper extraño va a haber un momento donde dices ay no ya no quiero más de esto porque estoy demasiado confundido pero si tú continúas empiezas a entender las pequeñas frases en mandarín y después ya entiendes la oración y ya vas como captando más el mensaje lo mismo es el lenguaje del cuerpo al principio estamos como ¿qué es esta cosa? pues o sea no entiendo absolutamente nada que preguntas tan raras no escucho nada de lo que me dice mi cuerpo pero si lo sigues haciendo poco a poco vas entendiendo y te vas como haciendo fluida en el idioma y en los susurros que te da el cuerpo para que puedas comunicarte con él estoy de acuerdo contigo y a cierro con lo que mencionaste tú cuando te pregunté que si te habías relacionado siempre bien con tu cuerpo y trajiste a colación la época el momento postparto y como había quedado tu cuerpo sentí en mi corazón que sería bueno si pudiéramos apulcar las mamás que están recién dando a luz a un bebé puedan ver que si sus senos están un poco caídos si tienen estrías lo mismo que su abdomen en lugar de pensar que ya no lucen tan los sanos y tan en su lugar es aquí habitó un bebé o sea aquí se aquí se llevó a cabo ese milagro de la vida con estos senos son con los que yo amamato a mi bebé verdad entonces poder ver como no se arruinó porque porque hay que mala suerte la mía y también el punto de vista de no se arruinó cambió se modificó se transformó se transformó porque ahí es donde está ese punto de vista tenemos el punto de vista que porque no se ve como se veía hace 10 años ya se arruinó la araña ya está colapsando se está transformando y creo que eso es bien lindo cuando uno empieza a ver como se va solo transformando con nuestros pensamientos y nuestro vocabulario sí y es esto hacerlo desde el lado como lo que yo te decía claro que no hay cosas que a veces queremos cambiar en nuestro cuerpo pero hacerlo desde el amor y no desde todo ese juicio para no llevarnos a la autoexigencia a través del desprecio claro ok gracias Aileen donde pueden ustedes contactar Aileen Menegazo ella está en Facebook así con su nombre y su apellido en Instagram la diferencia es que entre su nombre y su apellido hay un punto y al Whatsapp si quieres hacer una cita con ella un proceso si estás fuera de Guatemala más 502 41 82 86 18 lo repito más 502 41 82 86 18 y si quieres visitar su página es Aileen Menegazo punto com hasta un próximo encuentro que estés bien chao tribu de almas conscientes pasaba por aquí para recordarte y pedirte que te suscribas a nuestro canal en Spotify nos ayudas muchísimo más de lo que te imaginas con tu suscripción con tu me gusta y con tu compartir el mensaje con otros que creas que puede ayudarle todo este conocimiento que los expertos vienen a traernos en cada episodio gracias por estar con nosotros gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!